Ya vemos ahora si viaje mágico, a diferencia de todos los palos que hemos escuchado hasta ahora, todos ellos desprovistos de ningún apoyo acompasado, toca ahora, para terminar, por mi parte, este sensible viaje de nuestra historia musical flamenca, hecho a un váznos con el rico cante minero, dotado de esquema rítmico o compás, en un barato. De procedencia netamente almeriense, su origen se vincula al atalanto, cuya estructura temática y melodía comparto, pero diferenciándose de ella, como dijimos, en el encauzamiento rítmico, del que está provisto el atalanto, lo cual lo dota de mayores posibilidades cadenciales y de una más significada capacidad expresiva en su musicalidad. El tiempo y la bebida, por último, en el talanto, limpidoyen la excesiva dosis de sobriedad, tristeza y tensión comunicativa, que en ocasión caracteriza la interpretación de los otros cantes mineros. El talanto fue llevado al baile por Carmen Amaya, y es una pena, por el gobernador, por Fernández, que hoy no podamos contar ni siquiera de una pincelada del baile por talanto, que es un baile que proporciona a la bailadora, evidentemente, creo que nadie lo disfrute, las más altas posibilidades de expresividad gestual y dramática. El talanto es, en definitiva, como la profundidad distriosa de nuestros pozos mideros, una quemadura interior, un fuego medido y controlado. Escarla Fernández, y ahora, yo sí que acabo, pero no se vayan, que nos va a regalar, como han dicho, otros palos después, Escarla Fernández pone un brillantísimo epílogo a mi humildísima intervención, a esta linda flamenca que aquí cumplimos, por nuestros palos, mi nero levantino, cantando, el talanto. Gracias. ¡Gracias! 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 Y abre que soy el moderno. Ay, que esos lato de la manchana, ay, abre, que soy el foren, no, 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 no. Ay, échame por la vuelta, ay, hay una copica, ay, la vida el bueno, ay, que tengo copica, y sinoc причino la vida el bueno, no, 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 no. Gracias.